Música Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, orgullosos de representar a la marca Perú, y de la mano con la responsabilidad social, presenta, Las Torres de Santa Clara II, Condominio Club, el mejor lugar para vivir. Señora, ¿me va a mostrar su departamento? Sí, 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 me lo voy a mostrar, mi lindo departamento que me acabo de comprar. A ver, señora, ahora, extraordinario, nuestras felices propietarias. Gracias, muchas gracias, qué bonita puerta. Sí, es puerta maciza, no es contraplacada, por si acaso. Excelente, buena puerta que tenemos acá en Las Torres de Santa Clara II, Condominio Club. Qué bonita su sala, comedor. Sumi, ¿estás que corre? Sí, ella está feliz, contenta con el departamento. ¿Y dos hijitos tienes? Tengo dos hijas. Y ahí a Sumi, la que entró corriendo de frente a su cuarto. Sí, ella tiene cinco años y tengo a mi hija de 15 años que también está feliz, está contentísima. Excelente, felicidades, señora, veo que tiene su llave. Ya muestre la señora, aquí está la llave de Grupo Acuario. Sí, joven, mis hijas están contentas con todo el departamento, mi hija está feliz con el gimnasio, con la piscina. Mi hija está contentísima, mis hijas. Y yo ya no tengo por qué preocuparme de su seguridad. Así es, excelente. Y usted ha visto, pues, las áreas verdes, la zona de paseo que tenemos. Sí, todo. Hay juegos, piscina, como le dije, aeróbicos. Todo, todo, joven. Ya no tengo para qué salir a ningún sitio, porque cuento con un centro comercial aquí adentro y la pollería. El Norki, ¿se dio cuenta que ahí hay Norki? Sí, joven, hay Norki ya. ¿Para qué más? ¿Para qué salir de acá? Muy bien, señora. Qué linda su sala, ¿cómo la vamos a doblar? Ay, ya, con mis hijas ya hemos planeado acá mi salita, mis muebles, mi mesa de centro, mi comedor y mis cuadros. A mí me gusta bastante, y le voy a preguntar si le gusta mucho el acabado de las paredes. Claro, si es, tiene cuatro pastas, cuatro empastes. Exacto, cuatro empastes, muy importante. Tócalo, es lisito. Tócalo, tócalo. Muy bien, excelente. Sí, todo está perfecto. Liso todo, voy a colgar mis cuadros, todo va a estar bien. Yo lo que quiero es que cuando usted traiga su televisor, su equipo de sonido, encaje exactito en los interruptores que tenemos. Sí, porque todo es de la marca Ticino, mire cómo están los acabados, todo está bien. Sí, sí, realmente ahora que lo veo puesto ya con la cliente aquí adentro, realmente queda muy bonito, ¿no? Dora, ¿me invita a ver las habitaciones? Sí, pase, José, pasa. La señora adora este departamento, qué lindo. Acá se puede decorar este corredor, ¿no? Ya te cuento, con mi hija, con mi hija la mayor, estamos pensando acá, como ella ya cumplió 15 años, ponerle todas sus fotos acá de 15 años, decorarlo bonito y a todos los trabajos de sumir el colegio. Así estamos pensando decorarlo todo eso, porque mira, tú ves, es un espacio amplio, amplio, amplio. Cada uno va a tener su pared. Sí, cada uno va a tener su pared de acuerdo al tamaño. Muy bien, entonces al fondo está el dormitorio principal. Sí, vamos, le voy a enseñar dónde está mi dormitorio. Propio baño. Sí, con su propio baño, mira, te muestro. Muy amplio, igual, mira, qué buena cerámica, de la marca Selima. Todo está bonito, me gusta, me gusta el color, me gusta el acabado. Agua caliente y agua fría. Agua caliente y agua fría, todo como a mí me gusta. Todas mis comodidades las encuentro acá. Acá veo que tiene todos los aparatos Ticino también, para que no le falte ni una conexión. Claro, todo el departamento tiene igualito. La marca Ticino, igualito a la pared, el acabado. Estoy muy contenta. Mis hijas siempre soñaron con tener su propio cuarto cada una, su independencia. Y gracias al Grupo Acuario, ahora su sueño de mis hijas es una realidad. Muy bien, felicidades. Y gracias al Grupo Acuario. Su cocina, señora Dorada. Sí, pasa, como ya estoy próxima a mudarme, porque todavía no me mudo, me falta todavía. Mira, acá voy a poner mi horno microondas, acá mi cocina. Mira, te gusta mi lavadero. Excelente, lo veo bien lindo y buen acabado, ¿ah? Está magnífico, todo es de Selima. Y esto te cuento que es de la marca Récord. Marca Récord, la de la soya, es tan conocida en lavatorios. Sí, mi lavadero es Marca Récord y mira, de todo mi caliente. Agua caliente, agua fría. Agua caliente y agua fría de la marca Ticino, Trevo. Y acá voy a poner mi lavadora, mira, ahí tengo también para poner mi terma, todo, agua fría, agua caliente. De verdad que la felicito porque ahora ya ha cumplido sus sueños hechos realidad. Sí, el sueño mío y de mis hijas. Hoy voy a tener mi familia contenta, feliz, como te vuelvo a decir, estoy muy contenta gracias al Grupo Acuario. Dora, muy linda su cocina. Vamos a regresar aquí a la sala comedor para preguntarle, señora Dora, ¿le fue fácil el tema del crédito? Porque sé que tiene un crédito hipotecario usted para comprar la vivienda. Sí, me fue fácil. Gracias al Plan Ahorro 4 del Grupo Acuario, ya tengo mi departamento, acá en las Torres de Santa Clara 2. Felicidades, señora. Enseñe su llave, pues, nuevamente al público. Ahí está la señora Dora, feliz propietario de la segunda etapa, mostrando su llave. Ya tiene su departamento. ¿Qué le diría usted al público televidente? Bueno, yo le diría a toda la gente que no lo piense dos veces. Que venga acá a las Torres de Santa Clara 2 y al Grupo Acuario que van a tener rápidamente su departamento. Señora, muchas gracias. La felicito realmente. Felicidades por sus hijas, su familia, su esposo. Y espero que siempre su estancia sea de la más entretenida, sobre todo porque tiene unas zonas aquí de recreación, club. Y yo creo que es lo que usted buscaba. Por supuesto. Por eso les vuelvo a repetir. Gracias al Grupo Acuario. Excelente, señora. Amigos, sean ustedes también unos felices propietarios aquí obteniendo un departamento en las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Es muy fácil. Haga realidad de una vez el sueño de su familia. Aquí, en las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Como siempre, hay más para ustedes en el programa. Gracias, Grupo Acuario. Gracias, Grupo Acuario. Bien, amigos, es extraordinaria la respuesta que tienen ya nuestros felices propietarios en la entrada de sus departamentos. Muchos de ellos están visitándolos para ver sus avances de acabados también progresivamente. Y pues vamos a tocar en este instante un tema muy importante que nos diferencia de cualquier otro proyecto, que es la cantidad de distribución de las áreas libres que tenemos aquí en las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Para ello, vamos a conversar con la arquitecta Chirley Morante, que es del equipo de arquitectura del Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú. Arquitecta, ¿cómo está? Bienvenida. Quisiéramos saber la definición de las áreas libres, así como su importancia en el hábitat de las familias. Buenos días, José. Un área libre, según definición, es el área o superficie sobre la cual no están proyectadas las áreas techadas. Es decir, en nuestro conjunto, es todas las áreas exteriores a las torres. Por decir, las áreas de alamedas, las áreas de juegos. Ahora está valorándose mucho lo que es la función recreativa en la familia. Esto es decir, para liberar el estrés que tiene cada familia propia. Entonces, se proponen estas áreas verdes para que puedan salir, por ejemplo, las personas del adulto mayor, recrearse en las áreas de las alamedas. También hay una recreación un poco más activa para los niños, los jóvenes, quizás, en las áreas de losas deportivas. Para los pequeñitos también, áreas de juegos infantiles. Arquitecta, ¿qué cantidad de áreas libres tenemos aquí en las Torres Santa Clara 2 Condominio Club? En todo el conjunto tenemos cerca de 30.000 metros cuadrados. Esto es decir, cerca de un 65% del total del terreno. Que nos da una exclusividad, porque lo normal, lo normativo, es el 50%. Nosotros estamos por encima de eso. Arquitecta, ¿cómo se distribuyen estas áreas libres? Tenemos lo que son áreas recreativas pasivas y activas. Las áreas pasivas, como dije en un inicio, son las que se dedican más para una persona, un adulto mayor, por decirlo, o unas personas que requieren tranquilidad. Por ejemplo, las áreas de la alameda, que cuentan con su pérgola, con bancas, áreas verdes. Mientras que la recreación activa tiene una loza deportiva, bien hecha, para los niños, todo con sus áreas verdes rodeados. En general, también se cuenta con un área de gimnasio, un área deportiva. Además, piscinas para niños y para adultos, para que puedan practicar la natación. Arquitecta, finalmente, conociendo ya las definiciones de las áreas libres y lo que tenemos acá en la Torre Santa Clara, Condominio Club, ¿cuál es su recomendación al público televidente que nos ve? Bueno, que sepan elegir un departamento con calidad y con unas grandes áreas libres, que así, además, nos van a encontrar en todo Lima Este. Muy bien, arquitecta, muchas gracias por estar con nosotros. Amigos televidentes, ya lo sabe, excelente opción, las Torre Santa Clara 2, Condominio Club, siempre ofreciéndoles lo mejor, que es lo que siempre propone el Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú. Hay más para ustedes en el programa. Las Torre Santa Clara 2, Condominio Club, el mejor lugar para vivir en familia. Así es, amigos, las Torre Santa Clara 2, Condominio Club, el mejor proyecto de Lima Metropolitana, el más importante a nivel mi vivienda. Y, por supuesto, como lo ha mencionado todo el público televidente, es el proyecto más completo. Les quiero recordar los tres puntos importantes que definen a nuestro extraordinario proyecto Las Torre Santa Clara 2, Condominio Club. Primero, la solución de un extraordinario hábitat en departamentos flat y duplex. Los departamentos flat, que tienen tres dormitorios, dos baños, cocina, lavandería y sala comedor. Así como los departamentos duplex, que cuentan con cuatro habitaciones más estar, cuatro baños y una extraordinaria terraza con una muy linda vista a las zonas diseñadas en nuestro gran proyecto de 50.000 metros cuadrados. Así es, amigos televidentes. Les repito, una cosa es adquirir un departamento en donde, al salir de casa, no tiene las áreas libres, a donde tiene que salir de su condominio, cruzar la pista para buscar otras alternativas de esparcimiento. Aquí no, en las Torre Santa Clara 2, Condominio Club, usted cuenta con esas áreas club que están perfectamente diseñadas para el esparcimiento continuo de su familia. Así es, les quiero comentar que dentro de estas áreas libres, contamos también con esta linda zona club que ustedes están viendo en este instante, que cuenta con dos piscinas, una amplia piscina para adultos, para la práctica de la natación y el esparcimiento y una piscina para niños. Así mismo, un gimnasio completo techado, estructura noble, así es, muy importante, buena altura, más de 3 metros, muy buena ventilación para el gimnasio. Así es, para que usted practique deporte, con los respectivos servicios para varones y para damas. Sobre ello, un amplio salón de reuniones para los diversos eventos que ustedes tengan a bien realizar, en un ambiente totalmente amplio, ventilado, con una salida al mezzanine y con vista panorámica a las piscinas. También contaremos con sala de cine, que es parte también de la identificación de esparcimiento de las familias que van a vivir aquí también en las torres Santa Clara 2 Condominio Club, guardería infantil y también una zona de lounge bar, con una vista, señora, señor, espectacular. Y que le cuento de las áreas de parrilla, que son muy buenas. Así es que, vea cómo está el diseño y vea cómo tenemos nuestro gran avance de obra. Ahí está este lindo parque con las parrillas diseñadas, que son parte del esparcimiento familiar. Pero también, si usted quiere hacer deporte, contamos con una cancha multideportiva. Y yo le cuento a míos televidentes, así como lo manifiesta el público televidente, no hay nada como caminar por estas lindas vías peatonales. Arborizadas, verdes, vías de ida y vuelta, para en todo este perímetro de 5 hectáreas, poder hacer un extraordinario ejercicio de caminata. Esto y mucho más sin salir de su condominio club. Tenemos dos fórticos de ingreso con seguridad las 24 horas del día. Y eso realmente es muy valorado por las familias. Tercer punto muy importante. Señora, señor, ¿en dónde va a ser sus compras en el futuro? Aquí, en su condominio. Porque primeramente, ya cuenta usted con un extraordinario restaurante, pollería, Norquís, que se inaugura en pocos días. Extraordinario. Y además, tenemos un proyecto en desarrollo de centro comercial. Centro comercial con las mejores marcas retail. Un mall para usted. Un mall de 4 pisos en la Torre de Santa Clara 2 Condominio Club. Así es, amigos. Pero, ¿cómo se obtienen estos extraordinarios departamentos? Usted puede utilizar el crédito Mi Vivienda. Así es. Premio al buen pagador de 12.500 soles. Y esto le ayuda a tener unas mensualidades mucho más bajas. Y, por supuesto, esto con la ayuda del Sistema Ahorro 4 del Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, pues, señora, señor, se olvida ya de cualquier trámite de calificación bancaria. Le va a ser mucho más sencillo. ¿Tenemos crédito directo para ustedes? Sí, tenemos crédito directo para ustedes. El Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, que prácticamente ha financiado su propio proyecto, la segunda etapa de 480 departamentos, tiene facilidades crediticias para usted. Lo único que tiene que hacer es venir aquí, al Girón San Martín, cuadra 6, altura kilómetro 10 de la carretera central en Ate. Y nuestros asesores inmobiliarios en este extraordinario salón le indicarán todas las características y facilidades que tiene para ustedes para que usted ya haga realidad el sueño de la casa propia con el Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú. ¡Gracias, Grupo Acuario! ¡Gracias, Grupo Acuario! Las Torres de Santa Clara II, Condominio Club, el mejor lugar para vivir en familia. Y bien, amigos de todo el Perú, les quiero comentar que también tenemos diversos proyectos a nivel nacional, pero también en Lima Metropolitana. Aquí contamos con un exclusivo proyecto de casas, muy bonito en Casuarina Sur, en el distrito de Surco. Se llama Loma Linda 1, y les invito a que conozcan estas características. Muy bien, amigos, ya nos hemos trasladado a la exclusiva zona de Casuarinas Sur, en el distrito de Surco, en donde el Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, les va a presentar el exclusivo proyecto Loma Linda 1, seis casas de lujo para usted. Conversaremos con el ingeniero Jorge Chávez, gerente del proyecto Loma Linda 1. Ingeniero Jorge Chávez, ¿cómo está? Bienvenido. Estos beneficios que brinda el Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, se han traducido en este exclusivo proyecto, ¿sí? Sí, este, bueno, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. El día de hoy les voy a presentar el proyecto Loma Linda 1. ¿Por qué Loma Linda 1? Porque ya tenemos la proyección para hacer tanto Loma Linda 2 como Loma Linda 3. Entonces, este proyecto de seis casas de lujo, como muy bien has dicho, consiste en seis casas ubicadas en un área de 1.200 metros cuadrados. Cada casa de tres pisos de lujo tiene un área aproximadamente entre 230 y 260 metros cuadrados. ¿Cuál es la diferenciación y por qué uno se debe de animar en poder adquirir una vivienda de este rubro de lujo, como decimos, porque los acabados van a ser no de primera, sino de lujo, en todos los ambientes, sala comedor, ambiente de estar, la sala de bar, la sala de juegos. Y lo principal que tiene esta vivienda, que todos los dormitorios, nosotros le llamamos habitaciones, tienen su baño privado de manera independiente. Pues bien, otra de las bondades que tiene este proyecto, es que tiene una área de recreación, con piscina, con zona de recreo para niños, una zona de barbecue, en la cual se puedan divertir todas sus familias. Este proyecto también consta de estacionamientos, dos estacionamientos por cada casa, y también estacionamientos para visitas. Como podemos, nosotros y conocemos en la zona de casuarinas, en las lomas de casuarinas, el relieve del terreno hace que este proyecto tenga tres terrazas, una en el primer nivel, llamemos así, en donde se encuentran dos primeras casas, en el segundo nivel, frente a la piscina, donde se encuentran las otras dos casas, y en un tercer nivel, manteniendo la configuración y relieve del terreno. Siempre las casuarinas se han caracterizado por ser una zona que mantenga una diferenciación y un valor agregado al propietario. Este tipo de proyectos trata y logra mantener una diferenciación con respecto a las demás viviendas. Cuando hablamos de casa de lujo es porque tiene una amplia, está en la comedor con vista hacia la ciudad de Lima, tiene una cocina muy amplia con acabados de porcelanato, tiene en el primer piso, tipo, como las casas americanas, se llama basement, o un nivel inferior, en el cual tenemos una sala de juegos y las áreas de servicio. Si apreciamos bien el proyecto, cada piso tiene una área diferenciada e independiente, pero todas se ingresan desde el segundo piso hacia el tercero y hacia el primer nivel. Nadia, dime, ¿cómo ha apreciado nuestro público televidente a este lindo y exclusivo proyecto Loma Lina 1? Bueno, aparte de la vista panorámica que tiene el proyecto, el grupo Acuario ha visto dos factores muy importantes, los cuales uno de ellos es que está cumpliendo con la normativa de surco en la zona de Casolina Sur y la segunda, la amplitud exclusiva tanto interiores como exteriores de cada inmueble. ¿Cuáles son las características que nuestros clientes destacan acerca del interior y exterior de las viviendas? Bueno, a nuestro público exigente que busca el confort y la comodidad, ellos encuentran en sus tres niveles algo muy interesante, ¿no? Que en el primer nivel, el basement, cuenta con una sala de juegos, ¿no? Cuarto de estudio y área de servicio. En nuestro área de servicio, tiene una pequeña terraza que da una salida a nuestras áreas verdes de Loma Lina 1. Nadia, ¿qué detalles finales quieres comentarles a nuestro público televidente que quiere adquirir esas exclusivas y lindas viviendas que componen Loma Lina 1? Bueno, los invito, ¿no?, que llamen al teléfono que aparece en la pantalla, ya que estamos contando con un precio de prevención. Tenemos casas de 200 metros cuadrados en adelante y son todas, son de tres pisos, unas tienen tres dormitorios, otras tienen cuatro dormitorios, todas cuentan con área de servicio completa, dormitorio, baño de servicio, tienen lavandería, la cocina tiene comedor de diario para todos los casos, los dormitorios principales tienen walk-in closet en todos los casos y tienen baño completo, algunos tienen jacuzzi, en el otro caso tiene tina, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Amigos, seguimos con más información para ustedes en el programa. Las Torres de Santa Clara II, Condominio Club, el mejor lugar para vivir en familia. Amigos, ¿qué les pareció? Tenemos extraordinarios proyectos a nivel nacional y que les cuento de las urbanizaciones, los FICUS en sus diversas etapas, las Torres de Pimentel en Chiclayo, también los proyectos que tenemos en Arequipa, las Torres del Mirador y muchos proyectos a nivel nacional. Amigos, el Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, siempre con el liderazgo de nuestro gerente general, el doctor Enrique Paredes Barriga, trabaja en base a la responsabilidad social. Traemos desarrollo a los diversos distritos, no solamente de Lima Metropolitana, sino provincias también a nivel nacional. En este caso, hemos contribuido mucho para que el desarrollo de Lima Este sea progresivo, que haya desarrollo y puesta en valor de diversas zonas, que muchas se han convertido en inmobiliarias y comerciales, pero también de la mano con la responsabilidad social y orgulloso siempre de representar a la marca Perú, traer el desarrollo a las comunidades aledañas. No dejamos este trabajo de responsabilidad social. Nuestro gerente general, el doctor Enrique Paredes Barriga, nos ha planteado una misión y visión de la cual todos los profesionales en el Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, somos partícipes y todos contribuimos con ello. Amigos, al adquirir usted un departamento en las Torres Santa Clara 2 Condominio Club, está contribuyendo con el desarrollo de diversas labores que voluntariamente hacemos en este instante de responsabilidad social en nuestras comunidades del Distrito de Ate. Así que, todo trabajo, todo desarrollo inmobiliario, lo hacemos con mucho cariño, con mucha colaboración y siempre haciendo partícipes a toda la comunidad. Les recomiendo que vengan en este instante porque tenemos las mejores y mayores facilidades para ustedes. El banco, no se preocupe, tenemos un crédito directo sin trámites, tenemos forma de que usted pueda ahorrar y que en 90 días pueda ya calificar al crédito hipotecario. En fin, lo que le brindamos aquí son soluciones. En el Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú. Los esperamos el día de hoy en las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club, la mejor opción inmobiliaria. Estamos a la altura del kilómetro 10 de la carretera central en Ate. Los invitamos a que usted se une a esta gran familia del Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú. Que deje el alquiler, que deje la zona que no le gusta y que de una vez venga aquí a ser partícipe de un nuevo orden urbano. Un condominio que tiene lindos departamentos, que tiene una extraordinaria zona club, con lindas áreas libres de paseo internas y que, por supuesto, tiene sus centros comerciales. Todo ello va a beneficiarle a usted y su familia. Soy el ingeniero José Cieza, con mucho agrado realmente los he encontrado el día de hoy y los espero, ya lo saben, en las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club y en la televisión todos los domingos a las 10 de la mañana por RBC. Que pase un lindo fin de semana. Gracias por ver el video.